En la cruz del Calvario Fue clavado Jesús En la cruz del Calvario Encontré salvación Y mis negros delitos Lo limpió Jesús Con su sangre preciosa Derramada en la cruz Y ahora vivo seguro En su senda andaré Viviré para Cristo Y con Él moraré Yo no voy aquí a quedarme A sufrir maldición Pero voy a llegar A su bella mansión Oh mi Cristo te pido A sufrir maldición A sufrir maldición A sufrir maldición Pero voy a llegar A su bella mansión A sufrir maldición A sufrir maldición A sufrir maldición A sufrir maldición A sufrir maldición